Música Terejo clamaba, opa, araite Tal vez vete ya se lleve Reque muy huertebo, meroto, guafé Y allí entre tus manitas tremo, cuno, 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 se me inúmo en mí Música 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 Eres la flor más hermosa, de todas las flores Paraguay y Poter Querida y rondada siempre, con los que quisiera unir talibar Más tú es mi diosa del alba, de mi bereco y guiñón a tu fe Más tú es mi diosa del alba, de mi bereco y guiñón a tu fe Más tú es mi diosa del alba, de mi bereco y guiñón a tu fe Más tú es mi diosa del alba, de mi bereco y guiñón a tu fe